Bien, pues nos encontramos en el famosísimo Muelle de San Blas. Y digo famosísimo porque yo creo que todos hemos escuchado alguna vez alguna canción que habla sobre el Muelle de San Blas. Bien, esta es la plaza principal. Ahí tenemos la iglesia. Hoy es domingo, están oficiando misa. Ya nos asomamos a conocer un poquito. Tenemos un templo que se ve más viejo. Aquí tenemos este kiosco. Y obviamente, pues la canción a la que hacemos referencia era Muelle de San Blas. Tenemos ahí una figura de Fer de Maná. Y aquí está la alusiva a la canción. La loca del Muelle de San Blas. A su espalda, la iglesia antigua. Y Fer de Maná. ¡Verdad! 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 Gracias.